¡Oh! 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 ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tanquila! ¡Los bebés tienen la solución! ¡Dipe! ¿Cómo has estado? ¡Nada bien, Carlitos! ¡No te muevas! ¡Es hermoso! ¡Quiero llorar! ¡Aaah! ¡Es horrible! Rugrats. Aventuras en pañales. Nuevos episodios. Nuevas aventuras. De lunes a jueves. Seis de la tarde. Algunos clientes nunca están satisfechos.